Atención, operativos que se desarrollaron en la zona de Alto Paraná y el departamento de Amambay dan cuenta de un grupo, una banda de supuestos delincuentes que iban a asaltar un transportador de caudales. En efecto, gracias al trabajo de inteligencia, ya hace bastante tiempo, se pudo detectar una operación que si tenían éxito iba a producir un gran daño desde el punto de vista de la seguridad social y por supuesto desde el punto de vista económico. Afortunadamente se pudo la policía con la dirección del comandante, que me tenía informado permanentemente, anticiparse a los hechos y tal es así que están dos detenidos en Alto Paraná y hay un detenido brasilero en Capitán Bado, que tenían totalmente preparada una acción para poder producir daño en los transportadores de caudales. Obviamente es en el fin recaudatorio y todo hace presumir que esto sea gente del PSC que tienen por supuesto entrenamiento y prioridad para ellos es la captura de transportadores de caudales para poder tener caja y así financiar sus otras operaciones. Ahora, ministro, ¿es personas cuando desistendrían vínculos con el PSC? Las personas detenidas, ¿cuántas son en total y son de nacionalidad paraguaya, de nacionalidad brasileña? Dos paraguayos y un brasilero, Santiago. Dos paraguayos y un brasilero. ¿Qué poder de fuego tenían, ministro? Fito te saluda porque en ocasiones anteriores estas bandas llegaron a sitiar ciudades, ¿verdad? Sí, yo justamente en estos momentos le estoy informando al comandante en mi reunión ayer con gente de seguridad privada de transportadores de caudales. Le hace proseguro a otra gente justamente para adelantarnos porque la potencia de fuego de esta gente hay que tener mucho cuidado, no son cualquier cosa. Acuérdense ustedes de ese ataque en Ciudad del Este, en Alto Paraná y las mismas armas que se utilizaron para el asesinato de Rafat. Claro. O sea que son armas muy potentes y justamente estamos pensando cómo tener un equipo especial con la misma o mejor potencia de fuego. Toda batalla se gana con superioridad numérica y mayor potencia de fuego. O sea, no es juego de niños esto, o sea que la cosa es mucho más delicada. Y la mejor forma de evitar esos enfrentamientos, de consecuencia siempre trágica, es el anticipo. Por suerte las agencias de inteligencia funcionaron muy bien, el comandante estuvo muy atento, entonces se adelantó al tema. Ministro, en esa misma línea no es común informar respecto a operativos que se realicen antes de ejecutar estos planes. Donde generalmente los trabajos suelen dar cuenta de las investigaciones que dan posteriormente con ellos. Este es un equipo que ya estaba trabajando hace rato en este tema en particular en la policía. ¿Lo concretaron ahora o cómo se dio este trabajo de inteligencia en sí? No, este trabajo viene de hace bastante tiempo. Esto viene ya de la época del ministro Villamayor, que ha tenido una línea muy clara en cuanto al trabajo de inteligencia y al incorporarme al ministerio lo primero que hice es colectar todos los trabajos de investigación en materia de inteligencia. ¿Por qué? Porque la policía tiene que anticiparse a los hechos. Tratamos de incorporarnos a la cultura del anticipo y esto ya no es un problema de tener agentes de información, sino tener elementos tecnológicos. Y siempre lo hacemos también con conocimiento del Ministerio Público y autorización judicial. O sea, cubriendo todas las exigencias del Estado de Derecho. Están tomando la señal también de esta entrevista, ministro, a los compañeros de Radio Monumental para ampliar un poco detalles con relación a esta detención. Estábamos viendo parte del poder de fuego que tienen estas personas también y decíamos que aparentemente, por lo menos según la información que manejan ustedes, serían integrantes del primer comando capital o podrían tener algún tipo de vínculo, al menos con el PSC. No te quepa de eso la menor duda, Santiago y a los amigos de Monumental. Este tipo de operaciones requiere alta profesionalidad, porque la profesionalidad también está en el campo delictual, con la diferencia que a ellos les importa cuatro pepinos del Estado de Derecho y no tienen el más mínimo crúpulo. Para ellos la muerte es simplemente un presupuesto de gestión. Y para nosotros el presupuesto de gestión es la vida, la vida humana. O sea, la cosa no es tan sencilla. Entonces, el trabajo se divertifica. Lucha contra el delito urbano, contra los delitos agatelarios, pero también de este tipo que tiene ya connotaciones casi militares. Sí, efectivamente. Ministro, el trabajo se desarrolló en el transcurso de esta madrugada en particular. Ellos trataron de, en algún momento, repeler a la policía que realizaba el operativo o no tuvieron tiempo como para reaccionar. No, no. Por supuesto, se utilizó el factor sorpresa. El señor comandante de la policía me tenía informado desde la noche madrugada y, bueno, se hizo el operativo por suerte. Porque si esperábamos un poquito más, íbamos a caer en una suerte de enfrentamiento. Y eso es lo que se quiere evitar. Ahora, justamente, vamos a tener una reunión con gente de la Senat y otras autoridades de la seguridad del Estado para poder ir planificando otras dimensiones del delito internacional. ¿Lo manejaron exclusivamente con integrantes de un grupo de élite de la policía o participaron otras fuerzas operativas también? No, no, no. Solamente la policía. Solamente el Fuerza Eritre de la Policía y su servicio de inteligencia propio, que también estaban informados, obviamente, el SNI. ¿Estos serían todos los integrantes de la banda o habría más personas de este grupo en particular? No, tiene que haber mucho más. Yo no creo que sean dos. O sea, la investigación va a continuar, obviamente. Nadie hace una operación con tres personas. Tiene un apoyo logístico mucho más voluminoso. ¿En particular tienen datos de cuál iba a ser la empresa que en este caso en particular sería parte de este ataque que tenían planificado? Tenemos, pero querríamos evitar para no crear alarmas fraudulentas, no pasar los datos hasta que tengamos una información debidamente acopiada y rigurosamente analizada. Claro. ¿Es probable que actúen en células, ministro, y que estén, digamos, dispersos en distintos puntos, que se sumen después gente que viene de Brasil? ¿Eso es factible? Sí, tal cual, tal cual lo decís. Ellos así operan y por eso te digo, no van a ser, estos son los únicos detenidos. Porque esta red hay que cortarla cortando varias cabezas o varias células, como señalaste. Sí, no, esto va a continuar y no nos sorprendamos de que existan otros operativos en breve. Ellos tienen planificado todo. Claro. Normalmente alquilan propiedades en puntos estratégicos cercanos a donde van a dar los golpes. ¿Ustedes tienen algún dato al respecto, ministro? Sí, se tiene una investigación y se tiene información sobre células en reposo que oportunamente son excitadas para determinados operativos. Por eso es que el control penitenciario es de extrema importancia porque normalmente las cosas se planifican desde ese sitio en conexión con otras organizaciones externas. Ya. Este vehículo que estamos viendo aparentemente es una camioneta Toyota de color blanco, después vemos una camioneta Hyundai de color plateado. ¿Estos vehículos son vehículos adquiridos por ellos o son vehículos robados? Y lo más probable es que sean robados. Hmm. ¡Gracias!